Bueno, pues, vamos a seguir con la siguiente lección de ciencias. La siguiente lección de ciencias, hemos visto que ya habíamos empezado el B1, ok, que hay que ponerlo así, B1, porque es el segundo libro. Y vamos a hacer ahora la lección B2. Entonces, ponemos aquí B2 y se llama All About Plants. Y esto se llama marcador, que ya no funciona. Así que voy a agarrar otro, porque si ya no funciona. Ok, All, a ver, ahí está. All About Plants. Muy bien, B2. Ok, vamos a empezar ahora, por favor, vamos a estar en silencio, prestando atención las palabras que tenemos esta semana. Las tengo aquí y las vamos a copiar como siempre al principio de la lección. Empezamos. Uno, Nutrients. Acuérdense de escribirla correctamente como está bien escrita aquí, ok. Dos, Seedling. Fíjense en el Spelling. Tres, Stem. Cuatro, Flower. Cinco, Seed. Seis, Roots. Siete, Leaf. Ocho, Fruit. Ok, hay ocho palabras ahí y ahí están todas, ok. Las vamos a escribir en nuestro journal así. Vamos a empezar ya con el ejercicio A. El ejercicio A es este de aquí. Y lo que vamos a hacer es recortarlo. Chicos, ustedes lo tienen delante. No hace falta que lo vean en la pizarra. Lo tienen delante. Ok, sí. Bien, como siempre tenemos un ejercicio que nos va a pedir que hagamos un dibujo representativo de cada una de las palabras que estamos estudiando. Guys, I need you to be quiet. Gracias. Bien, ok. Ahí estamos. Ok. Vamos a poner ahí la hojita y ya aquí lo que tenemos que hacer es poner el dibujo. Por ejemplo, Nutrients. Pues pueden poner aquí, pues, así. Este, sí. Pues vamos a poner aquí una semilla. A lo mejor así. Stem. Sí, claro. You can draw a little bit of poop in here. Because that's nutrients, right? We talked about that. Ok, the stem. Podemos poner la planta. Y este es el stem. Le ponemos una flechita, ok? Leaf. Pues pueden poner un... Leaf, ok? Ya ustedes saben. Una, 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 un dibujo representativo. Vamos con la, con el ejercicio B, que es este de aquí. Y lo vamos a recortar. Ven, aquí están los dos cuadritos del ejercicio B. Y los vamos a recortar. Guys, les pedí silencio. ¿Quién le prestó el lápiz a Ulises? Ok. Guys, les pedí silencio. Bien. Oh. Ok. Y lo pegamos aquí. Bueno, vamos a empezar a resolver. Dice nutrients. ¿Qué es nutrients? Food that a plant needs. Ahí está. La flechita. Venga. Seed. ¿Qué es a seed? A part of a plant. No, it's not a part of a plant. It says in here, the small, hard part of a plant that grows into a new plant. It's the same, isn't it? No, porque esta es the part of a plant in here. Esta de aquí es otra cosa. Seedling. ¿Qué era un seedling? A young plant. A young plant. Ok. A small, young plant. Y la última. Root. Root. The part of a plant that grows in the ground. Ahí está. Venga, ahora, stem. ¿Qué era stem? Yo acabé. Presta atención. ¿Qué es stem? A little stick here. ¿Esta? Mira, esta de aquí. The strong, middle part of a plant that grows above the ground. A ver, vamos a hacerlo al revés, que va a ser más fácil. The part of a plant that makes seeds. ¿Cuál es the one that makes seeds? Which one? The flower. The flower. Muy bien. Ya lo habíamos dicho. The part of a plant that contains the seeds. The seeds are inside. ¿The leaf? No, the leaf. The seeds are inside a leaf. The fruit. Claro, cuando te comes una fruta no tiene semillas. Y luego, a flat green part of a plant. The leaf. Ok, muy bien. Ahí la tiene. Vamos a ver la C. Y la C la tengo por aquí. Y la C la tengo por aquí. Ok. Acuérdense de que no cortamos los números. Es muy importante no cortar los números. ¿Y cuál es la otra regla que siempre digo? No usar glue líquido. No usar glue líquido. Muy bien. ¿Le echaste glue líquido? Pues entonces ya. Ok. Venga. Empezamos. A new plant grows from a small hard what? Seed. A plant takes in water and nutrients from the ground. Roots. The root. An apple is a what? With seeds in it. A fruit. It's a fruit. Muy bien. Water travels from a plant roots to the above the ground. Stem. Stem. A plant makes seeds. A plant. Seed? No, the flower. The flower. Plant. Plants get the they need from the dirt they grow in. What do they get? Nutrients. Nutrients. Muy bien. Every grown plant was once a young. Seedling. Seedling. And the last one. A plant makes food inside each? No. ¿Dónde hace la comida a la planta? Roots. No. ¿Dónde hace? No ¿dónde toma? What is it that, what is the part of the plant that makes, that makes food with sunlight? The leaf. The leaf. Muy bien. Okay. So we got it all. And then in here, we're going to put D, which is writing. And remember that you have to write all the way down. You can't copy this if you are beginner English, but you cannot copy this if you are intermediate. Okay? Or advanced. So you have to come up with your own sentences if you are intermediate. Okay? Okay. That's good. Perfect. Yes. Okay. Well, that's it. Thank you. Bye.